Estamos con José Bono Rodríguez, organizador del único 5 estrellas que se hace este año en España. José, ¿qué tal? Cuéntanos el primer día. Bueno, Michele, un placer que estés aquí en casa. Y nada, bueno, un concurso fantástico, muchísimos caballos, muchísimos jinetes y sobre todo, aparte de muchos, mucha calidad también. Jinetes con calidad. Está Edu, está Sergio, tenemos a un jinete del equipo junior, campeón de Europa, Mario Villapalos, está Ismael, campeón de España, bueno, tenemos de todo tipo gente que monta caballos, jóvenes, niños, un público muy ecléctico. Un poco de calor, para ser septiembre en Toledo no ha hecho tanto como esperábamos, o sea, que bien. Y bueno, cumpliendo las medidas del COVID, con el mundo con mascarilla, distanciación y tomando temperatura en la puerta, todo el mundo vamos acreditado. Ahora mismo estoy sin mascarilla porque estoy completamente solo y para poder hablar, si queréis entender, y que se oiga en el micrófono. Pero bueno, muy contentos y yo creo que muy buen feedback de los jinetes. Y nada, a seguir trabajando, mañana empezamos a las 9 y con muchas ganas. Un beso para todos. Gracias.